Ellos me dieron el tiempo, me parece molesto, que antes de comenzar la batalla tu sepas que la vida se pasa en expresiones y lo primero que hiciste es hacerme gestos. Si la vida se basa solamente en dinero, prefiero morirme sin presupuesto. Y si la vida para ti solo se basa en un grupo, dejo que te lo lleves, por supuesto. ¿Por qué hablas del dinero? Si tus pavas dicen todo lo contrario. Brother, yo me paro con humildad y reviento cualquier tipo de escenario. ¿De qué te sirve el dinero, la plata, las mujeres, un millón? Si al final de cuentas cuando morimos todos vamos al mismo cajón. Yo no entiendo eso, pero aquí hay quienes tienen plan donde lo tomen. Y hasta que lleguemos al cajón hay que hacer algo porque si no mami no come. Algo hay que hacerlo, no, aunque sea para que agua tome. No, porque ya sabe que el hijo es una fiera y no espera que nadie lo tome. Bien bro, está bien, pero contra ti rapeando no me flagelo. Te felicito, tú tienes a tu mamá viva, algunos solamente la vemos en sueños entre el cielo. A ti te voy a partir en el free, porque sabes que rapeando nunca me congelo. Esta moralidad de rap ni la edad del hipo, pero esta en la edad de letras haciendo a todos hielo. Haciendo a todos hielo, entonces el fuego mi prosa. Si la tuya está en el cielo, ocúpate por hacerla orgullosa. Y no por hacer este tipo de cosas mientras que me insulta. Porque tú eres de lo que se sacan puleras, echan la pulpa, luego dice te quiero y se piden disculpas. Brother, pero ¿por qué hablas de las puleras en instrumentales? Si of ese pendejo viejo les he sacado las cosas que conversaban atrás, eso no son de hombres reales. Yo te voy a partir en el free, para que veas que todos son visuales. Lo siento Lady V, hay flashes, así que de esta no sales. No sales, Lenisa ese crack. Cuéntales, estoy acostumbrado a darle clases de rap. Ya no saben lo que digo, muchachos, el joddy listar. No me importa si es rap, la bolona o gota de lanzar. Oye, pero si era la boca, ¿por qué te explica? Recuerda que el rap es como el marketing, que hay años se modifica. Y tú, si estás dando clases a todas tus ricas, preocúpate, porque por ti nadie sacrifica. Nadie sacrifica, pero yo estoy sacrificado. Un concepto distorsionado, del rap monetizado. Por eso no me importa nada, muchachos, me junto con su bando. Lo mío sí es un serio, por eso andamos al mando. Si el rap es pura moneda, al rap renuncio. ¿Por qué criticas la monetización si cuando la habló era omitir anuncio? Hablaron todos de la rata, si te interesas por la lata. Me intereso por la lata, Robert Diminuto. Es que ese anuncio era de rap y me la vacilé viéndolo en los diez minutos. No me importa nada, de eso no voy a estar necturno. Como yo ninguno, somos ángeles nocturnos. Ángeles nocturnos, cuando están improvisando. No es diez, son siete, les que sigo siete minutos llorando. ¿No escuchaste Yemen, men? Oye, mi semen va a la crema, de la crema para la crema. De la crema para la crema, no son siete, son seis. De cuatro a seis, martes y jueves, clase de free state. Muchachos no saben eso, por eso soy el rey. No me violen los derechos, yo hago el crap y hay que ir a la ley. En la clase de rap, de forma compacta. Lo siento, pendejo, me lo paso, soy autodidacta. Lo parto en detalle, mientras sales en fire. La gente se preocupa por estar en calle. ¡Miento! Un aplauso para los ciudadanos. ¡Qué buena ciudad! ¡Venga la felicidad! ¡Uno, tiempo! Hoy ya pierdes por fuerza del karma. Porque este rapero aquí trajo su arma. Porque dicen que es abocado. Yo converso con Kencio, el abogado del alma. Tú pierdes la calma, conmigo no puedes. Este rapero es Oscar Ejeve. Dime que se sienta que yo gané. Y hago todo lo que tú nunca puedes. No me interesa, no me interesa. Muchachos, si quieres, quédate primero. Porque mi nombre es Salón Raperos. Yo no me junto al niño con los terceros. Tú que me vienes a hablar, no me entregan forasteros. Tampoco es extranjero. ¿Qué vine a hacer que respete en mi casa? Niño, como un padre soltero. Un padre soltero respeta su casa. Y un padre rapero respeta su plaza. ¡Cierra la fiesta! ¡Eso no me pasa! ¿Quieres competir? Y este sí te abraza. Yo te mato, perra, con toda mi calidad. Conmigo nunca puedes porque yo tengo capacidad. Yo venía así, estoy en la tuya. De ti ni siquiera saben que existes en mi ciudad. ¿Y qué me importa? No entiendo. Pero si tú bien sabes que lo hago, no lo cumplo. No me importa nada de eso. La rima, mucha acción, no lo anoto. O sea, si lo entendemos, recogiste el viaje de este tarapoto. O sea, que ese foto estará roto. Y oyéndote la vida a motor de moto. A motor de moto, a motor de moto. Pero este rapero me parece motomoto. ¿Quieres comer? Pero este hit, ¿sabes qué rapando? ¿Hacking eres roto? ¿Sabes qué rapando, hermano? Este se supera. Dice que es muy bueno y se fue en la tercera. Acá tiene raíces. En tarapoto tenemos las verdaderas palmeras. Las verdaderas palmeras. No me importa. La palmera es de tu hermana buscando. ¡Bana, na, na, na! Entonces no me importa nada. Por eso tú no estás en un cuento de hadas. No me importa, yo soy el punto del universo. Es equilibrio. Y si tú eres Jesucristo, caminas descalzo por vidrio. Por vidrio camino descalzo. Por eso es que no miro pa' atrás, sino miro si avanzo. Estás en falso. Este rapero se preocupa si descanso. Hablas de una, na, na. Pero este rapper solo es mi instrumental. No es una, na, 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 na. Nada haces en la nacional. Nada hago en la nacional. ¿Para qué? Esa, na, na. Nada, pero debo Marley. Tu rap me parece a Justin Bieber y a Karley. No me importa nada de esos muchachos. Por eso es que yo manejo una Harley. Pero no le importa. Tengo el pop, pero tengo el joker. Tú eres la Queen Harley. Hablas de Queen Harley. Pero sabes que rapeando el parlay soy hardcore. No importa la moto ni el calibre. Lo que importa es el conductor. Así de simple rapero. Dice conmigo Sabelo Platelo. Dime que se siente que andes volando. Y un dos que no sigo te haga conocer el peso del suelo. Me hagan conocer el peso del suelo. Yo era moto, moto, no lo entiendo. Porque si a la final pareciera que tú te caes de la moto, moto. Yo no entiendo nada de eso. Por eso yo lo tengo. Porque tú no eres gitano. A diferencia de tu vida, tú la cargas la muñeta. Pero nosotros lo pierdo y lo cargamos en la mano. Cargamos en la mano, cargamos en la mano. Dice que lo pierdo y lo cargamos en la mano. En tu batalla anterior decías que eras un ejemplo para todos tus hermanos. Tú no rapeas conmigo. Sabes que hago que todos aquí lloren. Tú te preocupas por enseñar a matar. Yo me preocupo porque todos sean mejores. Porque todos sean mejores. Yo no lo sé. Sigue el enigma. Desde cuando todos me quieren hablar de su vida. Me rapean como estigma. Yo no creo nada de eso, muchachos. Tú eres el teorema. Una que uno rema dentro de los mares. Los dioses. Sigue las voces, voces que te queman. ¡Tiempo! Un aplauso para el segundo round. ¡Qué buena batalla! ¡Estamos en... ¡Tres, dos, uno, tiempo! Yo soy Gasper, pero represento a mi celta. Le gané a fórmulas con letras contra partes perfectas. No conectes al ADN. Porque Urban Routes no era solamente pa' que entrenes. No era solamente pa' que entrenes. Tú entrenaste ahí. Y mira, el level que tú tienes. El level que yo tengo, pero así lo mantengo. Ustedes solo hablan de lo que les conviene. Yo hablo de todo lo que a mí me conviene. Mi boca no habla por mí. El rap habla por mi ADN. Pero yo ya dije ADN. En mi club de pueblo 90 somos 80 con rap. 50 de 100. 50 de 100 en el free. Respeta, representa, no soy de los 90, pero por ahí es que nací. Pero tú bien sabes, voy a mí. No es tu psicólogo. Solamente es un psicólogo y menes. Habla de menes, de menes. El menester necesariamente DJ Mendes en el free. Pero tú no hiciste servir, porque tú eres como Pablo. No compras lo que vendes. No compro lo que venden, ni consumo lo que haces. Por eso que en la base el FL no es pa' ti. Pero tú me hablas a mí. Solo un necio no entiende que el precio de la historia no se vende. No se vende, pero por recio. Recuerda que el valor no es igual que tener precio. Ya dije eso, entonces lo que has lecho. Pasa para hombre, el siguiente chau de precio. Como dijo, como lo dijo Cancernero. Solo alguien sin valor cambia el amor por el dinero. Pero ya escuchamos eso. En un rap a LRP. En el séptimo piso, en el quinto de la UAP. Era el quinto de la UAP. Y precisamente en el cuarto piso te encontré. Ups, pero yo pasé el AUPC. Ups, estos raperos son de PC. Estos raperos son de PC. No niegues tus inicios como todos. Así es que yo empecé. Así es que tú empezaste, no me importa. Acá somos dos por dos, cuatro por cuatro. Muchacho ya la corta. La cortas, pero yo te parto con misil. Este no es Cypress, pero me es bien Gil. Es también que yo soy Gil. Y este no es Cuart, solamente es un civil. Hablas de War, solamente soy civil. Y tú no eres Warrior, no eres de Downhill. Yo no soy de Downhill, pero tú mírame Gil. Yo soy Suho y no veo, sigo el miedo, Silent Hill. Silent Hill, pero tú detente. No hables de Suho, su golpiza no se borra al día siguiente. Pero yo veo un mar de gente. Me pregunto cuántos son y solamente hay diez mil. Hay diez mil, pero este no rapea. Un mar de gente, estoy acostumbrado a nadar contra la marea. Nadar contra la marea. Aquí está la gente. Camarón, no te duermas, problemas en la corriente. No te duermas, que me lleva la corriente. No te creas bueno si solo lo dice tu gente. Porque ellos saben que no habían un oponente. Parece América con tal que fue sencilliente. La final era para el otro oponente. Pero no es diferente. Ya le gané. No lo ven. No necesitan poner lentes. No necesitan poner lentes de R.A.P. Esta va por 4K y te foché en HD. En HD, pero es que no lo ven. Es que no es suficiente. No es superficial. Todos los estupefacientes. Es superfacientes. Es obesidismo. No ocultes en antidepresivo tu falta de profesionalismo. Falta de profesionalismo. Pero todo se fue a la pierda. Ya te gané los otros dos, R.A.P. No me importa que se pierda. Está bien, pero no es un misterio. Me ganaste, ¿quién lo dice? Tu propio criterio. Tu propio criterio. Pero mira el relieve. No hay misterio. Llama a la puerta 619. 619. Pero este es un retrasado. Como dice que gana. Siempre se queja de los jurados. Se queja de los jurados. Pero ¿quién lo dictamina? Tú eres enciclopedia. Te tiraste por la esquina. Por la esquina. En las improvisaciones no soy Sean Michael. Pero sí que he roto corazones. Sí que he roto corazones. Pero yo paso sin Carson. Ellos preguntan por Michael y yo para atrás. A Michael Jackson. ¡Michael Jackson! ¡Un aplauso para la final! ¡Vaya en 3, 2, 1, tiempo! Pasaron las 8, también las 11. Así que aterriza. Pasaron las 9. Ya te pasaste, no pude esa misa. No me importa nada de esto. Anda a limpiar un parabrisa. No voy a dejar que me juzgue alguien que tiene un canal. Pero energía nunca fataliza. No hables mal. Eso es porque no estás acomodado. Este pendejo es muy complejo. Lamentablemente es un agomplejado. Decían que eras un muy mal jurado. Pensaban que era un rumor. Y el rumor está comprobado. El rumor está comprobado. Y ojo que yo no le lance a lo jurado. Ilógico. Irónico. Replazado. No me importa lo que han lanzado. No hago estructura. Ni estructura no es métrica. Buscaron una réplica por los pisos del pasado. Los pisos del pasado. Pero este baile es electrónica. Yo no apuspo la placa. Pero tú te muelas por plajas tectónicas. Yo te mato, compadre. Sabes que aquí yo te derroto. Agradezco el video y le mando a gente a tarapoto por el terremoto. Por el terremoto. Pero tú no entiendes quién es Scrap. No es la placa tectónica. Es Tecnóica versión rap. Muchachos, no me importa nada de eso. Tú bien sabes de qué lo hacen mal. Pero para mí cualquier género es igual. Es Tecnóica en modo versión rap. Te cagaste de la selva. Pandilla de versión rap. A mí tú no me ganas, perra. Porque sabes que te mato al toque. Te quedas en el pasado. Más satisfuado que te toque. Más satisfuado que te toque. Yo te conozco, niño novato. Aquí somos perros mordiendo. Y tu pandilla es de don gato. Entonces no me importa nada de que esa. Si yo quiero, lo mato. Ya le gané, muchacho. Que paseo el siguiente que planea hace rato. Habla de pandilla. Es el novato. Luego dice mi pandilla. Se hace meja. Tengo gato. Pero no hables de los gatos. Raperos, por favor. Que tú tienes costumbre de ser el gato volador. El gato volador. Pero yo si quiero, niño, te parto. Diciste gato tres veces. De vida o sea, te quedan cuatro. No te entendiste. Que por eso no sale intacto. Quieren un pacto con el diablo. Pero de eso no hablo. Pero porque hablaste siete vidas sobre todas tus frases. No creo en la vida ni en la suerte, en la muerte. Eso es para incapaces. Sabes, te mato a mi hermano. Yo vengo a dominar todo tu universo. Tú crees en la suerte, pendejo. Yo creo en mi propio esfuerzo. ¿Qué? Muchacho, con eso la cagaste. Porque hace rato me dijiste algo de tu madre. O sea, nunca lloraste. Con esa sí te pasaste. Te trabaste. Hasta te aconquejaste. Ellos no saben que en un momento yo no soy el ejemplo. Pero sí el ejemplo de Lander. Sí, yo lloré cuando se fue. Lloré ese día. Y ocho años después ganó y lloro de alegría. Pendejo, yo te parto. Vine a sangre fría. Este MC, no es MC. No tiene supremacía. No tiene supremacía. Pero tú no eres de ser y de ir. Esta vez no vas a llorar tú. Yo te mato, o sea, lloran tus parientes. No me importa nada de eso. Yo lo tengo en la mente. Muchachos, no sé que me que soy como Eminem. Pero no soy la eminencia consecuencia de toda la gente. Pero ¿por qué hablas de matar? Oye, loco, te corrijo. Yo no quiero matarte. Quiero que veas crecer a tus hijos. Es la diferencia entre el su y el prefijo. Tú vienes a enseñar. Y el que aprende, yo te corrijo. Es que yo lo tengo que hacer crecer. Por eso te tengo que matar. Es él o yo. ¿Quién es el mejor? No lo yo. Díganlo ustedes. Él o yo. Entonces no me importa nada de eso. Para mí solo eres un pollo. No sé. Desarrolló. Saca el arma y te dejé un hoyo. Oye, pero este rapero solamente es un bobo. Sabes que el rapero por aquí me acomodo. ¿Ves? Él se preocupa por ser el mejor. Por mí quiero que seamos mejores todos. Y a ti te cuento un pendejo. Sabes que aquí por eso hoy no es vivo. Es la diferencia en un rápero pendejo. Y el que crece en todo el colectivo. No, no es el colectivo. No está mal. Ese es un delito. Decirlo no te lo permito. Si no, no te hubieras inscrito. No, no te lo permito. Muchacho, por eso yo lo recito. Yo lo veo todo diminuto. Le gané hace 20 minutos al pequeño principito. Sigues diciendo que tú me ganaste. Sigues diciendo que tú me ganaste. Eso decía Sin Lima. En primera ronda te quedaste. A mí tú no me ganaste mejor. Porque hablas del delito. Delito es que yo haya rapeado y ganado. Que no me den el voto conflicto. ¡Bien!